Prende otro Philly, bebé Prende otro Philly, bebé Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saga Dice que le gusta hacerlo Con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo Yo soy tu Philly Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy dembow Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila ma' que por ahí voy ya Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas y yo adentro te la echo Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mama Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Dame tu ubicación Y tú sabes que yo le llego Y cuando llego Este bicho causa emoción Le va el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Pa' hablarte claro, ma' tú le metes Cabrón, me dicta como con la boca Me pone el condón Y te queda mejor, mamá Cuando no me ponen na' Este bicho es tú y yo, avanza y corre Ven y súbete en la torre Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y diles que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Conozco tus poses Hago susurras todas tus poses por mi cuello Se ilumina el camino cuando estrelló Tu cuerpo junto al mío Haciendo detener el tiempo Este es el mejor momento Pose abajo, arriba Pose en cuatro, encima de lado Caliente, caliente Dime qué tú sientes Si te doy de frente Se siente apretado Tu culo, pegarlo cerca Guardate un bar de completa Baja y sube en cámara lenta, man Bad Bunny Vamos a hacerlo dentro del carro y piche el hotel Que tengo ganas, bebé Y no hay tiempo para perder Cristales tinteados, nadie nos va a ver Estamos bellados y queremos meter Tú y yo solitos, dale a pagar cel Que te voy a hacer lo que no te hace él Y wow, los cristales del carro se empañan Tu carita de ángel me engaña Yo soy sano pero tú me dañas Y wow, prendí un creepy y se puso Lucía Metí un blow y yo me entré a conducía Se trepó y me seducía Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Y dile que yo me sé tu pose favorita Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Bad Bunny Bad Bunny Heard this music Hear this music Mambo Kings Mambo Kings DJ Luyan Luyan Farro Ozone Ñengo Flow Arcángel Elgénero punto com Ey, este día si sigue septiembre Nos vemos en el Calvón Liceo Farro Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Baby, no soy más grande Que no me quepa en la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Loca Los caos Los caos Loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno ¡Gracias!